Continuamos con los periodistas Tiffany Roberts, reportera internacional del programa Aquí y Ahora de la cadena Univisión, y con Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, para hablar sobre la resistencia de la prensa independiente en Nicaragua y en el exilio. Tiffany Roberts, Aníbal Toruño, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Gracias a vos por la invitación. Tiffany, ¿cómo ves el impacto de esta segunda ola de periodistas nicaragüenses en el exilio, principalmente aquí en Costa Rica, en Estados Unidos y en España? Creo que nos ha golpeado esta ola más que la anterior, porque han ido tras nuestras familias, los periodistas con los que hemos conversado, sus hijos, han tenido retención migratoria, sus esposas, las patrullas en las casas de sus suegros. O sea, ha sido una represión muy dirigida y bien selectiva a los periodistas y a su familia. Entonces, el temor, y no tengo que decir que desfilaron todos por la fiscalía. Y cada entrevista de cada periodista, dos, tres horas con un tono bien de amenazas, que la mayoría salían de ahí pues con temores y temores muy serios, ¿no? El impacto en el acceso a la información. ¿Hay en Nicaragua un apagón informativo? ¿Se mantienen abiertas estas fuentes independientes? ¿Hay algún riesgo que el distanciamiento del exilio pueda afectar la calidad del periodismo? Creo que estamos aprendiendo en Nicaragua a hacer una nueva forma de periodismo. Yo le digo periodismo anónimo. Estamos aprendiendo a escribir sin poner nuestros nombres. Las personas nos están dando entrevistas sin revelar nombres. Es un periodismo anónimo con fuentes anónimas. Pero sí ha tenido una repercusión muy importante en las fuentes porque ya hemos visto que a las personas que entrevistamos hay consecuencias para ellos también. Entonces, eso y especialmente ahora, no solo temas políticos, Carlos. O sea, ahora que queremos reportar del COVID, o sea, es difícil encontrar un médico o una autoridad de salud creíble que te hable si eres un medio independiente porque ya te acusan de ser golpista. Entonces, esas sí hemos visto, me imagino que vos tenés el mismo problema. Sí. Aníbal, Radio Darío en León ha sido uno de los medios más perseguidos, más hostigados, con una hazaña particular del comisionado Fidel Domínguez en contra de tu persona y el equipo de Radio Darío. ¿Cuál es la situación hoy de Radio Darío? Bueno, básicamente la misma situación que pasa en los medios que aún perseveran en Nicaragua. Sumamente difícil y, por supuesto, hay protocolos de seguridad que te permiten, general, alguna seguridad, sobre todo para las personas, para los que trabajan. Y hay una nueva ola, una nueva manera, una forma de ser. Diría que hay un periodismo en resistencia en el que básicamente tenés que inventarte todos los días, en el día por día, para ver si hay mañana. Realmente es sumamente difícil, es diferente. Y agregando a lo que decía Tiffany, hay, por supuesto, un miedo, un temor impuesto. Eso te genera autocensura en todo ser humano. Independientemente que sea periodista, por supuesto que hay autocensura. Y este ha sido un exilio que ha sido más masivo, más numeroso, pero también más silencioso. Y el silencio tiene que ver con el miedo y con el temor. El dictador lo sabe y él impone eso y es indudable que trasciende a los periodistas, a los médicos y a los que ya no te quieren dar entrevistas precisamente por ese mismo temor. Ahora, el régimen tiene un aparato desproporcionado de medios de comunicación. Estamos hablando de los canales de televisión que controla la familia presidencial, radioemisora, la cadena de radio y televisión que el presidente Ortega ahora ha hecho con más frecuencia, el monólogo diario de la señora Murillo. ¿Cuánta gente sigue esos medios? ¿Qué credibilidad tienen? Toda la vida han tenido muy poca audiencia. Y tener medios, tener equipos, tener, digamos, personal, no implica que tienen una parrilla que genere audiencia. Sea medio tradicional o digital, básicamente ellos están siempre restringidos al interés de las personas cuando la noticia no es auténtica y cuando la noticia no es crítica, por lo tanto no tiene ninguna audiencia. Lamentablemente él tiene que recurrir a esa cadena que ahora incluye a las radiodifusoras en la cadena de manera obligada porque hicieron unas modificaciones a la ley 200 y básicamente él sigue siendo, y estoy seguro, una persona que si vos me dejas el rating y los que están siguiendo en ese momento es sumamente pobre. ¿Quiere decir que de alguna manera este acoso contra la prensa independiente es una muestra, aunque hay temor, pero por el otro lado hay un fracaso del aparato de comunicación de la dictadura? No, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Aníbal. Hemos visto, por ejemplo, tengo que admitir que nunca pensé que iban a cerrar la prensa. Eso me sorprendió mucho, sorprendió a la comunidad internacional. Tú que me hablabas de la prensa de Estados Unidos, ese es un medio que ha sido, ha identificado Nicaragua, por lo menos en toda la década de los 80, todos los que visitaban Nicaragua, la primera parada era la prensa y tu mamá los recibía. Entonces la prensa es un ícono y al cerrar la prensa es más simbólico que otra cosa, porque nos golpeó mucho y fue un golpe donde la dictadura muestra su fuerza y diciendo yo puedo hacer lo que yo quiero y eso al resto. Entonces Radio Darío, por poner el ejemplo de aquí de Aníbal, si cierran a la prensa, imagínate qué van a hacer con Radio Darío. O sea, esa es la mentalidad que han intentado, en mi opinión, poner ahí. Entonces todo el mundo que se mantiene en Nicaragua ha cambiado su vocabulario. Las palabras sanciones no se escuchan, usan otras palabras. No dicen dictador, no dicen régimen, o sea, dicen el presidente Ortega. Entonces es otro nivel de periodismo autocensurado, pero ahí están, pensando que mañana que haya una noticia, sí sienten que están balanceando porque no están siguiendo el discurso oficial. Voy a seguir cubriendo las noticias de Nicaragua y de la región desde Univisión. Para la prensa internacional, el cierre, por ejemplo, de las elecciones de Nicaragua, la liquidación de las elecciones, los presos políticos, cosas como incluso la prohibición de la novela a Sergio Ramírez y la persecución contra el escritor Sergio Ramírez, qué impacto tiene, es decir, coloca a Nicaragua en el interés de la prensa extranjera frente a otras crisis como lo que está pasando en Cuba, en Haití, en El Salvador y en otras partes. Sí, yo más bien pienso que Nicaragua como que no fue tanto en el radar porque coincidió con la crisis de Afganistán en Estados Unidos y todos los medios en Estados Unidos estaban enfocados, está la crisis de Afganistán y está la crisis de la frontera para los medios hispanos. Nicaragua, desde que empezaron a encarcelar en junio, a finales de mayo creo, empezó a estar en las noticias nuevamente y sí hay una decisión consciente de que van a cubrir las elecciones. Yo creo que estas elecciones van a estar en el radar de todos los medios internacionales, por lo menos en Estados Unidos. ¿Por qué si no hay competencia? ¿Acaso alguien está pendiente de quién va a ganar esas elecciones y cuáles van a ser los resultados? Porque saben que Ortega va a ganar otra vez y eso es noticia, Carlos. Hoy estuviste dirigiendo, moderando aquí un panel en San José, Costa Rica con expertos internacionales del Centro Cárter, del Wilson Center y otros precisamente sobre el debate que hay en torno a estas votaciones o elecciones y si tendrán o no legitimidad. ¿Cuál es la conclusión, si hay alguna? La conclusión es que hay muy poco que se puede hacer para evitar intervenir o hacer algo de unas elecciones donde el guión ya está escrito, esta película ya sabemos cómo va a terminar y es muy poco lo que se puede hacer. Pero lo bueno de cuando se hacen estos foros y estos paneles es que hay personas de diferentes, por ejemplo, estaba el Centro Cárter, estaba el expresidente Arias que maneja muy bien obviamente la situación de Nicaragua, estaba Bianca Jagger y entonces es una manera siempre de tirar ideas por dónde pueden ser las próximas, pues los centros de batalla o qué se puede hacer. Te da esperanzas pero al mismo tiempo, o sea, es como agridulce, ¿no? Porque terminas pensando, bueno, no hay nada que hacer pero te das cuenta que no estás solo y que todo el mundo de verdad, de verdad quiere apoyar de alguna manera, crear un cambio. Pero ¿cuál es el debate de fondo? Algunos países se han expresado ya diciendo estas elecciones no tendrán reconocimiento, lo han hecho un grupo de ocho países. En Nicaragua hay más temor, es decir, entre la Iglesia Católica, entre el sector empresarial, nadie se atreve a hablar. Sobre la ilegitimidad de estas elecciones. Una de las grandes retos que nosotros tenemos y por eso el interés en las elecciones, no necesariamente porque va a haber un voto masivo, ¿eh? ¿Cómo van a evidenciar este fraude y este paquín de elecciones frente al mundo? Porque Ortega va a querer legitimizarse a través de este paquín. Pero es importante para los medios de comunicación y periodistas y para todo lo que se puede hacer para poderle ver los intestinos a Daniel Ortega con lo que está haciendo. Y eso es importante porque podemos decir todo el día que son ilegítimas, pero tenemos que demostrarle al mundo por qué son ilegítimas. Pero eso está a la vista, Aníbal. Hay 37 presos políticos, hay 7 precandidatos a la presidencia que están presos y dos partidos políticos de oposición que fueron liquidados. Es decir, ¿qué más evidencia se necesita para efectos de la comunidad internacional, incluso los nicaragüenses, de que estas no serán unas elecciones, sino unas votaciones? Sí, pero yo creo que las personas, las comunidades, los gobiernos hasta el último minuto quieren mantener el discurso de exigir. Tú vas a exigir la libertad de los presos políticos hasta incansablemente y no te vas a dar por vencido. Y mientras las elecciones no sean hoy, hay esperanza para las personas y los gobiernos exigiendo, exigiendo, pues a lo mejor lo sueltan a los presos políticos antes de las elecciones. Mientras no sea 7 de noviembre, cualquier cosa puede pasar. Lo que estás diciendo es que cualquier declaración de ilegitimidad se va a dar después del 7 de noviembre o el propio día de enero cuando asuma nuevamente y ortee otro periodo presidencial. Porque ahí es donde tú puedes decir con certeza que son ilegítimas. El periodismo independiente en resistencia, Aníbal, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo llegará al 2022 después de esta farsa electoral, de esta persecución y de este exilio? Bueno, aparte de lo que le pasó a la prensa, que es el último ejemplo, más de 200 periodistas quedaron sin empleo. Y básicamente él lo sabe y trata de erosionar el tejido comunicacional de ese periodismo en resistencia que está en Nicaragua. Pero yo sigo creyendo de que a pesar de estar afectados, vamos a tener muchísima fortaleza en poder cubrir a profundidad y con capacidad, con estrategia, lo que está pasando y lo que va a pasar en las elecciones. Porque lo que va a ocurrir ahí adentro es que básicamente él está en un partido de desbolbol en el que está solo. Pero también ahí van a haber una serie de manejos a niveles de juntas receptoras de votos, centros de votación. Y eliminó mil y pico de centros de votación de las elecciones. Entonces, creo que está por verse y es importante evidenciar. Y porque estamos en un mundo totalmente diferente. Muchos siguen pensando y todavía le siguen dando espacios a Daniel Ortega. Viste lo de México. Decepcionante un López Obrador que crea un espacio para que dictadores como Maduro, como Daniel Ortega y también personas de dudosa reputación. Es decir, este contexto es sumamente difícil. Y se necesita, por supuesto, de muchísimo esfuerzo. Y las evidencias van a salir. Yo estoy seguro que se van a presentar al mundo. Y Ortega será más ilegal que nunca después del 7 de noviembre. Vos sos nicaragüense, pero trabajas para una cadena de periodismo internacional. Tu último reporte que yo vi en Managua, porque además reproducimos una parte de él en esta semana. Fue la entrevista, por cierto, que hiciste con mi hermano Pedro Joaquín Chamorro unos días antes de que lo capturaran. Dos días. De que lo secuestraran. Donde él habló de las posibilidades incluso de aceptar una candidatura presidencial. ¿Podés reportear en Nicaragua? ¿Pueden los corresponsales extranjeros ir hoy a cubrir la crisis nacional? No sé. No sé. Cuando yo te entrevisté a vos, vos me dijiste algo que se quedó conmigo. Vos me dijiste, mi libertad llega hasta donde el régimen me lo permite. Y esa es la misma situación en que nos encontramos todos. Yo no sé cómo va, si a medida que se reelija, si nos van a dar más espacio, si nos van a cerrar los espacios. A medida que ha ido el tiempo, la política y el trato con los periodistas extranjeros ha sido diferente. A mí, en particular, siempre me han dejado entrar, nunca me han negado la entrada. Pero es tu país. Sí, pero ya, ya, don Lester Alemán no lo deportaron de su propio país. O sea, eso no significa nada. De Rosalía Miller. O sea, no tiene, eso no tiene que ver. Y la otra que fue nacionalizada, la Ana Quiroz también, le quitaron. Y a la Quiti le quitaron. O sea, ser nacionalizado, porque yo soy nacionalizada. Yo no nací en Nicaragua. Entonces, eso no significa absolutamente nada. Pero mi punto es el espacio de trabajo. Yo tengo que ser honesta. A mí nunca me han cerrado las puertas. Pero sí, tampoco no quiero llegar a ese momento donde me digan, no, no te dejamos entrar porque me muero. O sea, es el día que ya no puedo ver a mi familia. Porque cada vez, aunque voy a trabajar, pero también voy a ver a mi familia. O sea, nunca es un viaje o el otro, ¿no? Pero, pero no, siempre he pensado que el gobierno se comporta de una manera impredecible. Entonces, yo no sé si mañana o después de las elecciones van a cambiar, van a abrir los espacios, la gente se va a sentir, no sé. En este foro que moderó Tiffany acá en Costa Rica, uno de los participantes, Jenny Lincoln, decía dónde está el gran capital en Nicaragua. Es decir, la comunidad internacional dice, nos están pidiendo apoyo, nos están pidiendo solidaridad, pero ¿cómo se expresan en Nicaragua los diferentes sectores? Se refiere a los empresarios, se refiere a la sociedad civil, a la iglesia, dentro de ese país que está prácticamente en casa por cárcel y rehén. Se refería en el hecho, inclusive en el contexto de las sanciones. Y donde en ese momento estaban argumentando, ¿por qué no más sanciones? Y del FMI también. Y del FMI que prestaba dinero, están oxigenando. Pero lo otro es que se habló del silencio, del silencio del gran capital que enmudece, que sencillamente no expresa, que no actúa y que no tiene una posición activa, clara y plena frente a lo que nos está pasando. Yo creo que sí es importante que un sector como de la empresa privada, antes del 7 de noviembre, deje claro una posición que lo resuelva de la historia. Porque lo que va a ocurrir acá es simple y sencillamente un arrebato total y completo de Ortega. Hace una semana se celebró en Nicaragua el Día del Empresario en Silencio con tres empresarios presos. Es que eso es lo que yo pienso, que el silencio de los empresarios y los que están, o sea, los que no han cambiado su status quo en Nicaragua como los hemos cambiado todos nosotros, el silencio de ellos es más ensordecedor que cualquier protesta. Porque llama tanto la atención, he escuchado tantas quejas de cómo el FMI está oxigenando al gobierno de Daniel Ortega y el gran capital que está haciendo. Entonces es como que todo el mundo voltea a ver a la comunidad internacional como que va a ser Superman, que nos va a venir a salvar. Y todos los que están adentro, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué nadie les reclama? Entonces ese era el debate, ¿no?, del que se estaba hablando ahora. Gracias Tiffany, Aníbal, suerte. Carlos, muchas gracias. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.